El cíclope ve, el cíclope que ve, ni nada hay para mirar, todo estocado y abandonado, están todos estos campos abarrotados por esquirlas de lamentos, y apagados por demiurgos del odio infundado, amanecen rellenos de morfina los peces, el dolor es ajeno. El cíclope ve, el cíclope ve, ni nada hay para mirar, todo estocado y abandonado,